¿Qué tal? Vamos a bailar, ¿ya? Me parece muy bien, Timoteo, a ver, a todos los chicos bailando ¡Ajá! ¡Eso! Vamos a reír, Timoteo, ¿te parece bien? Hay que reír Si es que tú quieres ponerte a vacilar En cuenta amiguitos para poder gozar Matando las penas, así lo lograrás Y con muchas ganas, ¡ya vamos a cantar! Hay que reír Si, 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 si No hay que llorar No, 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 no Gozar la vida Si, 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 si Pero sin problemas No, 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 no Ok, ¡vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, Timoteo! ¡Vamos a bailar! ¡Ja, ja! ¡Todo junto, sabés! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 oi! Muchas aventuras tendrás que vivir, con tus amiguitos saberlas compartir Y si vas al cole, al centro siempre estar, pero en las clases saberte comportar Portarte bien, si, 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 no te portes mal, no, 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 no Al buen amigo, si, 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 a un mal amigo, no, 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 no ¡Eso! ¡Esto es tarde de la reina y cumpleaños! ¡Así es, Timoteo! ¡Y ahora te vas a cantar así! ¡Ah! ¡Avante! No te pongas triste, si puedes sonreír, tienes que estar contentos Para sobrevivir, lleva una vida sana, tú lo comprenderás Porque si no lo haces, todo te saldrá mal ¡Eso! ¡Vamos, vamos, saltando! Hay que reír, si, 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 si No hay que llorar, no, 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 no Haz tu tarea, si, 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 si Y a la flojera, no, 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 no Hacer deporte, si, 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 si Estar ocioso, no, 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 no Al buen ejemplo, si, 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 si Al maleducado, no, 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 no Hacer deporte, si, 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 si